5 jóvenes campeones. Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta tierra de los temibles enemigos del espacio. Azcorazón noble, líder del grupo, fuerte, intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Dirk Audaz, segundo al mando, un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero. Agatha Junio, vuela como una paloma, ataca como halcón, puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, Auti para sus amigos, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fenix. Avesilla, pequeño y valiente como un esmerjón, el halcón más pequeño del equipo. Conozcamos las aventuras de la Fuerza G, 5 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza G, guardianes del espacio. Los robots no somos supersticiosos como algunos humanos, pero cuando una zona empieza a tener fama de cementerio de barcos y esta la tiene, uno se dice que por algo será. Tres barcos cargados de material para el centro desaparecieron la semana pasada y otro hoy mismo. Aquí, en el fondo del océano, todo es paz y tranquilidad. Al fin la humanidad ha descubierto la fórmula para vivir en armonía con la naturaleza. Gracias a la colaboración del Centro Internacional de Control Científico y Tecnológico, un mundo antes en peligro florece con vida submarina. Pero allá a lo lejos, en la superficie, no todo marcha bien. Parece que se aproxima la niebla. Capitán, me preocupa... ¿Qué le preocupa? Pues verá, me preocupa el que... ¿Cómo decirlo? Se trata de la tripulación, están intranquilos en estas aguas. No hablará en serio, ¿verdad? Yo también conozco las leyendas de barcos fantasmas que atacan a las naves modernas, pero le aseguro que son patrañas. No volveré a mencionarlo. Encargado del radio. A la orden, capitán. ¿Detecta algo en la pantalla? Nada que esté cerca de nosotros. ¿Cuál es nuestra posición? Treinta y seis grados latitud no... ¡Miren! ¡Hay algo frente a nosotros! ¡Eres un barco fantasma! ¡No puede ser! ¡Eres un barco fantasma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los últimos meses, alguno de nuestros barcos exploradores se ha reportado como desaparecido y todos se han desvanecido del radar en la misma zona. Desde hace años los marineros conocen a esa área como el cementerio de los mares. Mire por esa ventana, doctor. Dígame qué ve. Ahí tiene el resultado de años de investigación científica. ¿Cómo es posible que alguien pueda dar oídos a supersticiones absurdas? Zoltar se presenta en todas las zonas de la galaxia donde intentamos establecer nuevas bases de aprovisionamiento. Temo que Brock, el depuesto tirano de Mir, se haya unido a Zoltar para recuperar el control de su planeta. Son dos ambiciosos con una misma y siniestra meta. Destruir la Tierra y sus aliados. Galactor debe estar detrás de todo esto. Por supuesto, Galactor. A pesar de su maldad, es muy inteligente y capaz de este tipo de fechorías. Si lo investigamos a fondo, estoy seguro de que descubriremos que Galactor es el responsable. ¿Significa que Galactor se ha propuesto conquistar los océanos? ¿Qué podemos hacer? Teniente, voy a darle nuevas instrucciones. Lo único que nos impide alcanzar la completa dominación de los océanos terrícolas es la base y campos petroleros que están a cargo del Centro Internacional de Control Científico y Tecnológico. Le ordeno, se dirija a toda velocidad de esa base y la vuelen mil pedazos. Después de eso, ya nada podrá detenernos. No me agrada el curso que han tomado las cosas. Si Galactor nos ataca, seríamos un blanco fácil. Tiene razón, tal vez sea conveniente que la Fuerza G se mantenga en alerta. ¿Tienes que...? ¿Qué están haciendo? Señor, nadie sabe su verdad excepto yo. Yo soy el único que sabe cómo se ve realmente. Y la Fuerza G ya está listo para entrar en acción. Sí, claro. El estilo y distinción de un maestro karateka. Ay, no te burles. Aún cuando no estamos trabajando, es a mí a quien encomiendan que esté al pendiente de todo. A ti. ¿Qué sucede, Dirk? ¿Acaso el sol te ha rostizado tu minúsculo cerebro? ¿Te has olvidado que se trata de una vacación simulada? ¿Y tenías que recordármelo? Es un trabajo difícil, no lo niego, pero alguien debe realizarlo, Auti. ¿Pero qué...? ¿Qué está pasando en el agua? ¿Eh? Parece una filtración en alguno de los tanques submarinos. Tengo un mal presentimiento. Esa va a ser la prueba de filtraciones. Debemos regresar a la isla. Tengo un mal presentimiento. ¡Cuídalo, Carlitos! Es una reliquia del pasado, pero está disparando torpedos de verdad. G1, aquí control. Lo escucho claramente, doctor. Cambio. El submarino que atacó la base enfiló con dirección al cementerio marino. Es preciso que Fuerza G lo localice. Parto enseguida, doctor. G1, el Fénix indica que todo está listo para recibirte. Fuerza G, transformación. G1, el Fénix indica que todo está listo para recibirte. G1, el Fénix indica que todo está listo para recibirte. Con puertas cerradas, sin inmersión. Con puertas cerradas. Galactor pagará caro su atrevimiento. Dirk, necesito las lecturas del sonar de inmediato. Entendido. Detecto al submarino. Auti, persíguelo. No permitas que escape. ¡Dalo por hecho! Una nave no identificada nos está rastreando. Solicito permiso para atacarla. No seas impaciente. Primero debemos averiguar de quién se trata. Que te sigan hasta el cementerio y al llegar apaga los motores. Hacemos perdido todo contacto con el submarino. Estupendo. Cuando estábamos a punto de alcanzar a esos miserables. Muy bien, señores. Es así como quieren jugar. Auti, encuéntralos. ¡ vêняя! ¡Vamos! 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 Por aquí este sitio me da miedo Vamos, a ver si ya no seas cobarde Creo que es un submarino Disminuye la velocidad para examinar el terreno A la orden Vaya, ¿qué les parece? No es más que un casco corroído ¿Cómo es posible que pueda desplazarse? ¿Cómo es posible que cualquiera de esas reliquias pueda desplazar? Se ha pasado casi un siglo desde que terminó la guerra en la que fueron hundidos Todo aquel que esté tan loco como para iniciar una guerra va a terminar como estos barcos ¿Galactor dispondrá del equipo para mover a todos estos esqueletos? Si tan solo dispusiéramos de alguna prueba que así lo indicase Aguárdenme un momento ¿No les parece que aquí hay algo extraño? ¿Qué cosa? Lo que conocemos como cementerio se forma con corrientes que arrastran a todo tipo de naufragios hasta un mismo punto Pero en este cementerio todas las naves ¡Naves de combate! Todos los barcos que están aquí fueron diseñados para el combate Sí, tienes razón Es la clase de prueba que estábamos buscando Rápido, Auti Llévanos a la superficie enseguida ¡A la orden! Vaya, que niebla tan densa La visibilidad ha llegado a cero Voy a encender los faros de niebla ¿Qué es eso? ¡Miren! ¿Por qué la niebla gira en esa forma? Algo me dice que tal vez esa niebla no sea auténtica ¿No lo es? Si logramos averiguar quién produce esta niebla Tal vez encontremos la solución a muchas interrogantes Auti, llevemos al Fénix al centro de la perturbación ¿Qué les parece eso, amigos? Un acorazado Un acorazado fantasma Oigan, eso sí que estuvo cerca, amigos Tenemos suerte de encontrarnos con vida Quizás sea buena idea no arriesgarnos Hasta saber a quién nos estamos enfrentando Escucha, Auti Enciende la pantalla de filtros infrarrojos Entendido Vaya, así cambia la cosa Rápido, un acercamiento Ahí lo tienen, amigos Un auténtico generador de niebla artificial Puedo hacerlo pedazos con un solo disparo ¡Espera! Lo siento ¿Conoces el reglamento como yo? No podemos utilizar el armamento sin autorización Aquí G1 a centro de control Responda, doctor Mente Brillante Solicitamos permiso para accionar nuestras armas Hemos descubierto la existencia de un generador de niebla artificial De origen desconocido Debemos eliminarlo a fin de proseguir Usted decide Doctor Está bien Tienen mi autorización verbal para accionar los proyectiles Gracias Adelante ¿Qué es lo bloqueado? Le tiró un golpe de izquierda y un golpe de derecha Miren No son los barcos que vimos en el cementerio, submarino Voy a enviarlos a donde deben estar ¡Espera! Ya tenemos autorización para actuar Así que no esperaremos a que sean ellos quienes disparen primero Ha caído con un golpe de izquierda y uno más de derecha Ah, esperen un momento ¡Oh, no! Oigan, ¿qué es eso? ¿De dónde salieron esos platillos voladores? ¿De dónde salieron esos platillos voladores? Son cientos de platillos Querido Galactor Voy a enviarte algunos hermosos obsequios No son los barcos que vinieron esos platillos voladores ¡Espera! 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 ¡Gracias! ¡Dir qué sucede! Ya disparé todos nuestros proyectiles ¡Dimeaz, ¿qué hago? Ah, tratemos de ocultarnos bajo el agua ¡Excelente idea! Aguarden un momento, ¿de dónde salieron esas naves? ¡Vaya! ¡Mira cómo se desplazan! Me pregunto a qué bando apoyarán ¡Auti, cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Viene hacia nosotros! ¡Los otros! ¡Bum, son buenos pilotos! ¡Bum, muchas gracias! Nos divertimos mucho, Fuerza G. Es una lástima que no podamos quedarnos. ¿Cómo supieron quiénes éramos? Aquí, líder del escuadrón Impulso Escarlata, concluye transmisión. ¡Aroja, Fuerza G! ¿Impulso Escarlata? ¿Quién rayos podrá ser? Me gustaría saber quiénes son esos tipos y para quién trabajan. ¡Fantástico! Así es como el océano debería permanecer siempre. Un sitio tranquilo para criaturas de diversas especies y todo se lo debemos a la Fuerza G. Por cierto, ¿dónde se encuentran ahora? Señor, puedo asegurarle que Fuerza G realiza un entrenamiento exhaustivo. No podrán descansar en tanto Galactur amenace a nuestro planeta. Claro, a excepción de un par de días de vez en cuando. No podrán descansar en tanto Galactur. 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 No podrán descansar en tanto Galactur.